Bueno, la estancia en España que hicimos fue muy buena, hicimos campos de entrenamiento con varios atletas de Europa, de Asia, del mundo entero, puede decirse, ¿no? Y aprovechamos ahí muchos randori que fue bastante beneficioso para nosotros y ya regresamos aquí al centro donde estamos ahora, que nos acogieron bastante bien. Es un centro muy bueno, de los mejores que hemos estado aquí en Europa, y nada, conjunto con los muchachos vamos rumbo a la relación en buen camino hacia los huevos. Hemos ido bastante bien, estamos en una etapa de entrenamiento estudiando, reflexionando, físicamente estamos haciendo las cosas bien también, y creo que vamos en buen camino, en última forma. Bueno, aquí estamos trabajando los estudios de los contrarios, estamos revisando mucho los estudios de los contrarios, y junto con el descanso, que es muy importante para la reparación. Bueno, los Juegos Olímpicos son muy fuertes, muy fuertes a que todos se concentran la mayoría de los atletas del mundo, los que clasifican, que son los que se supone que tienen mejor calidad, y es un evento que vamos a enfrentar con toda disposición. Sabemos que tenemos buenos contrincantes, campeones olímpicos, campeones del mundo, al igual que yo soy campeón del mundo, pero nada, con toda la disposición del mundo para darle ladrón al pueblo de nosotros.